Hoy en el estado de Nueva Esparta, un total de siete pescadores fueron rescatados luego que se alertara sobre el retraso en la llegada al puerto de un barco de pesca artesanal en la población de Robledal, municipio Península de Macanado. Para ello establecemos un contacto con nuestro corresponsal Félix Moya desde la isla de Margarita para que nos cuente todos los detalles. Te escuchamos, Félix. Hola Claudia y Giselle, buenas tardes, así es. Al final de la tarde de este lunes, familiares reportaron que un barco pesquero tenía retraso de 48 horas para el arribo al puerto de Robledal, comunidad del municipio Península de Macanado. Durante las labores emprendidas por los trabajadores del mar y las autoridades, fueron localizadas dos embarcaciones y sus tripulantes. Tres de ellos presentaron quemadura, dado que se incendió el motor y los otros presentaron deshidratación. Félix, nos confirmas la aparición de dos embarcaciones y cómo fue el procedimiento y en qué estado se encuentran los pescadores. En este procedimiento, de acuerdo a la información suministrada por el director de seguridad ciudadana, Adalberto Horta, la jornada comenzó con la noticia del rescate de cuatro tripulantes de la embarcación pesquera El Gran Bocho. Este rescate fue fortuito, pues esta embarcación se encontraba a la deriva desde hace tres días y no había sido reportado su retraso. Sin embargo, la alegría se multiplicó aún más horas más tarde cuando se confirmó el hallazgo de los tres pescadores de El Coyote. Vale mencionar que por esta embarcación fue que se dio inicio a las maniobras. Los motores de la misma habían sufrido desperfectos. Las autoridades marítimas han destacado la importancia de mantener las embarcaciones en óptimas condiciones y además contar con los equipos de seguridad necesarios para enfrentar cualquier eventualidad en alta mar. Esta es la información que manejamos hasta el momento y con ella devolvemos el pase a los estudios en la ciudad de Caracas.